Negar que la delincuencia le ha pegado a la construcción a nivel nacional sería una tontería. No obstante, México va más allá de la delincuencia, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Vivienda, Flavio Torres Ramírez, quien visitó este fin de semana la capital nayarita para inaugurar las oficinas de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Nayarit. Asimismo, al tomar protesta la presidenta estatal de la Canadevi Nayarit, Miriam Guadalupe Robles Jasso. Bueno, sería una tontería negarlo, pero yo creo que México va mucho más allá de la delincuencia, mucho más allá de esto. Efectivamente ha pegado en algunas ciudades, quizá por aquí en esta región, ha pegado en el norte de la República, pero yo creo que México y nosotros los mexicanos vamos mucho más allá de eso. De visita por la entidad, Flavio Torres Ramírez compartió el proyecto y las expectativas que se tienen por parte de la Conadevi. Tenemos un proyecto a nivel nacional bastante fuerte, muy grande, con muchas ambiciones, ya que la industria que me ahorro yo en representar, es una industria en la cual el 80% de los recursos que nosotros invertimos van principalmente a las dientes de pocos recursos, como son nuestros albañiles. Y el otro 20% específicamente a los profesionistas, como son los ingenieros, contradores, etc. Entonces la industria de la vivienda permea el dinero directamente y cada 8 días hay que pagar y en efectiva nuestros albañiles. Entonces hay un muy buen presupuesto para bien terminar el 2011 y para el 2012, cerrando el sexenio con unas cantidades bastante aprovechosas, ya que en el PEF la Secretaría de Hacienda mandó un proyecto, una base de 9.400 millones de pesos, cuando en otros años no habíamos pasado de los 5.300. Este es el piso, estamos ya trabajando con los legisladores a nivel nacional. Cabe destacar que durante el evento de apertura al que asistió Gerardo Aguirre Barrón, director de Iprovinay, en representación del Ejecutivo Estatal Roberto Sandoval, se precisó que los créditos para vivienda que se estarán otorgando por parte de la Canadevi Nayarit van dirigidos a trabajadores mexicanos que ganen menos de 5 salarios mínimos. Los cuales van a tener un subsidio al frente y de esta forma sí será posible que cualquier mexicano que esté afiliado a Infonavit, a Foviste, o no esté afiliado, sino simple y sencillamente sea una gente que existe, que demuestre que está trabajando, que está produciendo, pues así va a ser inmediatamente, va a tener el derecho a eso. Igualmente ahora viene un proyecto, un programa muy bueno para los policías estatales y municipales, esas gentes que tanto le pedimos que nos sirva y nos apoye, entonces hay que regresarles también algo de eso mismo a nosotros, ¿sí? Por supuesto que hay también una buena cantidad para los miembros del Ejército para que puedan también adquirir su vivienda.